¿Qué es la enfermedad? Yo les mencionaba el documento que salió hace tres, cuatro días de la Asociación de Enfermedades Infectiosas de Estados Unidos y en el resumen ejecutivo que tiene siete recomendaciones específicas con relación a los tratamientos, con relación, y me excusan que lo estoy mencionando acá, con relación a la hidroxicloroquina, con relación a la cloroquina, con relación al lopinavir. Con relación al ritonavir. La ISA dice que cualquier tipo de tratamiento que se haga en estos pacientes debe considerarse como tratamientos experimentales. O sea, no tenemos en este momento ninguna evidencia que ninguna de las terapias que estamos utilizando, que se están utilizando, puedan garantizar que el paciente se está curando. Tenemos que decir que las terapias que estamos empleando son terapias experimentales. Por lo tanto, nosotros no estamos tratando nada. No estamos curando nada ahorita. Los pacientes que entran a cuidado intensivo, que se les coloca un ventilador, que se les coloca soporte cardiovascular, que se les hace terapia dialítica, simplemente se están soportando, se están apoyando y solamente estamos esperando que el propio organismo de cada persona sea capaz de corregir toda esa respuesta inflamatoria que el virus ha desencadenado en su organismo, lo logre controlar y se logre recuperar. Es por eso que muchos de los pacientes que entran a la unidad de cuidado intensivo, que requieren soporte cardiovascular, hemodinámico, respiratorio, renal, puedan fallecer. Porque estas son medidas terapéuticas para soportar al paciente, pero de ninguna manera son medidas que puedan decirse que son curativas. Los estamos apoyando. Cuando el organismo de cada persona logre controlar la respuesta inflamatoria que ha generado el virus, pues esas personas se van a recuperar. Los que no logren superar esa respuesta inflamatoria, lamentablemente van a fallecer y eso es lo que está sucediendo.